Hey que tal muy buenas todos, bienvenidos y bienvenidos una vez más al canal de NOSFERATOS GAMEX Y al juego MUTANJETY LATER como había dejado en el estado de... Ups, esperen un rato, pongo mi pie por acá Y como había dejado en el estado de mi canal de Face No, mi canal... mi canal de... mi canal y mi cuenta de Facebook Javier Cusco Es que el día de hoy vamos a hacer unos pequeños tips, pequeños consejos y pequeñas cositas que teníamos para... Para el canal, más que todo para que podamos empezar bien el juego Este video va exclusivamente para los nuevos o a los que van por nivel 20 o nivel 30 seguramente Así que puedes darte tú también un vistazo Y en la cajita de comentarios puedes decirme que nomás se me ha olvidado cuando termine el video Ya saben, mi canal NOSFERATOS GAMEX puedes suscribirte después que veas el video Y si te ha gustado, suscríbete Dicho esto y comentado todo esto, empecemos ya con el video del día de hoy Y es que antes de empezar todo esto, siempre al principio del juego Nos dan como mutantes bases, se llaman así mutantes bases o mutantes de un solo gen Que los podemos comprar, ya sea... no, solo los podemos comprar cuando estamos empezando por créditos ¿Qué quiero decir? Que estos mutantes son de un solo gen Sí, los mutantes de un solo gen Que nos dan de forma, ya se podría decir, predeterminada en el juego ¿Para qué? Para que nosotros podamos sacar de ahí combinaciones en nuestra barra de incubación Ahora, empecemos con esto que nos llena muy bien de curiosidad a los nuevos Y es que hay 6 diferentes genes, se podría decir 6 diferentes tipos de habilidades o genes Con sus pros y sus contras O sea, este mutante es débil ante esto y este mutante es débil Este tipo de gen es débil ante este, este tipo de gen es débil ante este Este tipo de gen es débil y este gen es fuerte para tal mutante Dicho y empezado dicho esto, hablaremos un poquito sobre... ¿Cómo empezar? Sí, cuando nos dan un mutante de... De unigénitos, ¿cómo se llama? Zombie, guerrero, cyber, galáctico, extraterrestre, demon, es místico Es que tenemos que hacer llegar a su nivel máximo Que sería el nivel 10 Su nivel máximo ahora es nivel 10 O sea que como sea, tenemos que subir nuestro Evo a nivel 10 ¿Por qué? Para poder sacar ya estos mutantes en sus... Los mutantes cuando podamos hibridar Ya podamos sacar estos mutantes... Los mutantes hibridados en estrella de bronce Sí, porque haremos un solo... Nos saltaremos más que todo el innecesario... El innecesario hibridación en estrellas, sin estrellas Los mutantes sin estrellas casi no sirven Y nos ahorraremos este paso para conseguir ya mutantes de bronce Esto en los mutantes de bronce se da cuando los mutantes unigénitos Aquí como pueden ver, se ve, llegue a nivel 10 Todos los mutantes tienen que llegar al nivel 10 Para así poder ya sacar sus versiones en estrellas de bronce Entonces, si tú te saltaste esto Es preferible hacerlo ya Llegar a estos mutantes de un solo gen A las estrellas de bronce Para que poder hacer llegar a las mutantes hibrides A las estrellas de bronce, más bien dicho Espero si me estén entendiendo un poco Porque cuando tú haces esto Ya dejas de lado a los mutantes normales Y con estos mutantes ya en estrellas de bronce Puedes ya combatir Puedes ya luchar Y son un poco más fuertes Hay que decirlo Un poco más fuertes a mutantes normales Y con esto puedes conseguir mejores premios Y mejores recompensas Ahora, pasemos un poco a los hábitats Lo recomendable es que trates de subir rápido en el nivel Porque estos al principio de tu nivel Solo te dan las por dos Y las otras se desbloquean Al principio Las otras se desbloquean según tú vayas subiendo de fama La fama también es muy importante Para desbloquear todos estos hábitats Lo recomendable es comprar Apenas desbloqueas un hábitat Desbloquearla Desbloquearla Compras un hábitat Desbloqueas Y así Como todo esto es por créditos Es preferible hacerlo rápido Para que puedas tú obtener ya Dicho Dichos hábitats Y también cuando ya llegas a tu nivel máximo en hábitats Es recomendable ya de poner a tus mutantes Que sirven para lucha Separados de Tus Separados en unas solas hábitats Para que tú puedas llenar ya de hábitats místicos Que esto te dará mucho crédito al principio de nivel No te digo hábitats de luxo De lujo Porque esos cuestan mil de oro Y al principio casi No es primordial comprar este tipo de hábitats Sino los hábitats místicos que cuestan crédito Y es más preferible Porque puedes obtener más Más créditos Y sé que los hábitats de lujo son Son buenos Y todo lo demás Continuamos con el siguiente tema Pero no son Al principio no son tan factibles comprar Y es que he visto mucha gente que hace esto Pero lo hace con oro Con el oro que se gana subiendo de nivel Te dan 50 de oro Y te dan Y una estrella de bronce Pero al principio no hagas esto Lo más primordial es Que sigas ahorrando oro Para que tú Puedas Mejorar Estos edificios Que lo más importante Es el La incubadora La incubadora La de hibridación Si ven como pueden ver aquí Ahí está escrito el número 3 Cuando tú empiezas Empiezas en el número 1 El número 2 vale 500 Y el número 3 vale 1000 de oro Creo Estoy bien Entonces Es preferible ahorrar tu oro Para subir esto Lo que es importante La de hibridación Ya que con esto Tú puedes sacar Los mutantes En estrellas Los mutantes Que te salgan raros Y esta parte También vamos a hablar Los mutantes Que te salgan raros Tendrás más posibilidades De poderlos sacar En estrellas de En estrellas de plata Y en estrellas de oro Y cómo conseguir Estas famosas estrellas De plata Y estrellas de oro Ya que cuando tú subes De nivel No te dan este tipo De estrellas Sino Tienes que conseguirlo De base A esfuerzos A esfuerzos De pvp O evento Pasemos ya Que vean Esto que también Quiero que Es muy importante Para que cada uno De ustedes Como les había dicho Los hábitats De lujo No son importantes Cuando tú estás empezando De nivel Que cuestan 1000 de oro Es preferible La hibridación Y las maquinitas Tratar de mejorarlos Y todo eso Ya cuando tengas Y tener hábitats místicos Lo que quiero decir Que esto ya podrás Mejorar tu Evo Tu Evo trata De al principio Mejorar el nivel 10 Que es lo más importante Ya que con el nivel 10 Tú podrás sacar Miles y miles De mutantes En estrellas de bronce Y así Estos mutantes Te darán más crédito E incluso Te podrán mantener Más en las luchas Que se vendrán En campañas Que son también Muy importantes Y las luchas Que se vendrán En pvps Y en eventos Que esto también Es muy importante Ya que Podrás Mejorar tus mutantes Más salud Más vida Y más de eso Continuemos Con esto también Que también se me pasa Es los dialechanjes Todo esto Lo que está aquí Es fácil O sea Conseguir las 5 Regalar 5 Regalar Hacer 5 regalos Hacer Tags Usar 3 veces Tags E incluso Recuperar 10 de vida A un mutante Todos los de aquí Son Se podría decir Que son fáciles Y los de que son Que dice matar 15 A veces saben salir Guerreros A veces saben salir Cybers Y a veces saben salir Dejen zombies Entonces ¿Dónde podrían ustedes Luchar esto? Vamos acá En un determinado Todo esto Tengo que hacerlo rápido Antes de que se me olvide Y todo lo demás ¿Dónde podemos entrar? Aquí en las campañas Esto Ya cuando Por eso es lo que es importante Que termines ya Las campañas Por lo menos Hasta No sé si en la división De plata Y esto Porque Aquí Y ya les estoy diciendo Estos son para jugadores Un poquito más avanzados Que ya están en la campaña Esta Que se puede usar Este tipo de luchas Para los jugadores nuevos Tendremos que De ley Usar Ir usando campañas Poco a poco Poco a poco E ir viendo Donde hay Más 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 mutantes De este tipo de gen Y seguir combatiendo No importa que tú Gastes tus tickets Y esas cosas Porque es muy Recomendable hacer esto Ya que te dan Oro y todo lo demás ¿Dónde puedes conseguir Como había dicho Estrellas de plata Y estrellas de oro? Al principio Es muy complicado Hay que decirlo Pero trata tú De llegar por lo menos Hasta el nivel 40 O el nivel 50 Más que todo Trata de hacer el esfuerzo De llegar al nivel 40 Ya que aquí Te dan los mutantes Como tú eres nuevo Todos los mutantes Que aparezcan aquí Serán para ti nuevos Entonces es preferible Trata de hacer un esfuerzo Mutuo Y llegar a esto Al nivel 40 Por lo menos Que luego te Servirá mucho Y aquí También Trata de llegar Por lo menos A expertos Que sería un poco complicado Pero trata de llegar Ya que algunos jugadores Los nuevos Casi no te emparejan Con los Ya que somos Niveles altos O famas altas Casi nunca te emparejan así Y te emparejan Con evos pequeños Trata tú siempre De tener una mejor Hablaremos un poquito De eso más adelante Una mejor Defensa de PP Para que puedas Mantenerte en esto Ahora hablaremos Cuántos puntos Debes tener en cada línea En expertos En expertos Más bien dicho En veteranos 2500 En elite 2000 En expertos 1500 En En Y en esto 2500 A ver 2500 2000 1500 1500 1500 Para que Ya les voy dando La tabla De todo esto Que tú tienes que tener Ahora hablaremos Un poquito más Estoy haciendo este video No sé si está muy 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 rápido Se puede decir Pero me gusta hacer Estos videos Así para que ustedes Vayan entendiendo poco a poco Y hablar De toda la veridad Y no sea un video Muy cansado Ahora Hablaremos un poco Del bingo No quiero que desperdicien Los El El Sus estrellas Y todo eso Cuando saquen esto En la primera Que ven los genes En esta si pueden sacar En la segunda De hibridación En esta Es la que no hagan No hagan Del hecho que quieran tener Estos Estrellas Y todo lo demás No hagan de sacar Sus mutantes rápidos Ya quiero esto Voy a sacar esto Voy a sacar esto Voy a sacar esto Una forma más fácil De sacar Es optimizar Estas hibridaciones ¿Qué quiero decir con esto? Ya que cuando tú tengas Los unigénitos En nivel 10 Te será más fácil A ti sacar En estrellas de bronce ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando tú ya ganes En estrellas de bronce Ganarás Tiempo Porque Se desbloquearán Esto que está aquí Y También se desbloquearán Esto que está aquí Que te ahorraría tiempo Y tendría estos mutantes Ya en bronce Lo cual te permitiría No sé En el premio De la investigación Uno es 1600 de oro Y en esta De la hibridación De bronce Es 1500 Te daría 3000 3100 de oro Sin tanto esfuerzo De estar sacando Primero los estos Y luego después Sacar restos Entonces harías Un solo Una sola hibridación Y te ganarías Dos por el precio De uno Trato de decir esto Porque Muchos de ustedes Al principio dicen Ay quiero completar Este bingo Quiero completar este bingo Y comienzan a sacar Mutantes 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 Y al final No te terminas sirviendo Y terminas gastando Al principio Casi es imposible Conseguir la mutasterona También Y entonces Preferible hacer esto Los mutantes De plata Y los de oro Es preferible Que te salgan Por files O sea Cuando tú tratas De sacar Un mutante raro Siempre 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 De los siempre Te sale un file Todos estos Lo que tengo aquí Son hechos por files Que es lo que quiero decir Intenté sacar Un mutante raro Un mutante legendario Y me terminaron Saliendo estas cosas Al igual que Las estrellas De hibridaciones De oro No por querer Completar O por conseguir Tal mutante Tú termines Hibridando 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 Y te quedes Al final Sin estrellas de oro En tal caso Haz la doble opción Que trates De sacar Un mutante Legendario Que al principio Tendrás unos dos O unos tres Según como vayas Combatiendo Y estos mutantes Si es que no te salen Te saldrán Estos otros mutantes En oro Y así no será Tanto desperdicio De estrellas de oro Si me doy a entender No será Tanto desperdicio De estrellas de oro Y una cosa más Estoy todos estos Ya ven Son No los he completado Estos si son files Al final Estos también Son files Por eso es que No lo completo Y aquí está En la tanda De mutantes legendarios Ok Pasemos La página Y esto Todo En esto El mutante Es plata Y oro Esperemos que salgan Por files Si Esta maquinita Tu cuando ya estás Yendo a dormir En la noche Tu tienes que dejarla Por lo menos De 24 horas Con esto Tu al principio De nivel Tendrás Un poco De salud Para que sigas Combatiendo Estas cosas Los tags Y los amigos Son muy importantes Ya cuando Tú tengas Establecido Que si quieres Jugar este juego Te invicio Y todo lo demás Ahí puedes ya Considerar Usar grupos Para que te envíen Solicitudes de amistad Pero si tú Hasta el nivel 10 o 20 Ya bueno Está más o menos No me convenció Y dejas de jugarlo Es preferible Que no envíes Solicitudes de amistad Porque Desperdicias tu tiempo Y desperdicias El tiempo De los demás Que quieren ayudarte Si Dicho esto Hasta el nivel 50 Ya tú tienes Que estar convencido Si es que quieres Seguir avanzando En el juego Y enviar Solicitudes de amistad A los demás jugadores Hablaremos un poquito De esto Un poquito más Que es muy importante No gastes En nada más tu oro Solo en subir esto Tu cross Que es lo más importante Lo primero que tienes que hacer Es subir tu cross Sea como sea Sube tu cross Nada más Sube tu cross Trata de intentar Seguir subiendo tu cross Y nada de eso Y no gastes En el jump hoy Y en esas cosas En fichitas Y yo que sé Sube tu cross Que eso Es lo que te dará La victoria Al fin y al cabo Porque podrá sacar Mutantes Más raros Y todo lo demás Dicho esto Espero me Me haya entendido Todo lo que había dicho Videos cortitos No es tan corto Que digamos Pero si está Todo eso Ya sabes Los hábitats místicos Que dan Al principio Te dan bastante Y hablaremos un poco Del reactor Que formar un buen PP Es con esto Con los mutantes Traten de guardar Siempre Las fichas Para las fichas De tres No de uno No de dos Sino de tres Ahorita hay dos De tres Como pueden ver Entonces Te dará a formar Una buena defensa ¿Cuál sería una buena defensa Aquí? Un cereberus Caería bien En tu defensa Como eres nuevo Un cereberus En oro Un cereberus En oro Como pueden ver Esto Por aquí En Japán Te daría una buena defensa A la muñeca Esta Terrondol Y una combinación Con un Tenju O el Con el Tenju Si Con el Tenju O con Baron Urban 3000 Algo así Que se llama Que te dará Una buena defensa Como eres Te equilibrará A ti Porque eres nuevo Y así Podrás luchar Con otros Que son nuevos Pero que Como no vieron Este video No sabrán Cómo empezar En el PVP Tampoco Entonces Traten de ahorrar Siempre sus bichitas rojas No lo gasten en uno Ya sé Quiero tener este mutante Quiero tener este mutante Y terminan gastando en uno Espérense a los tres mutantes A los tres reactores O a los de dos bichitas Que también son muy interesantes Dicho todo esto Hablaremos En otro video Sobre La gente Que juega Más que todo esto Son para las mujeres Hablaremos un poco Sobre las mujeres Que no juegan Porque Les gusta el juego Sino porque Les gusta Traer la atención Y les gusta Ganar fotos En Likes En sus fotos De perfil Mucho cuidado Con estas personas Que dicen Ah agrégame Soy recién Estoy empezando Y está en nivel 5 En nivel 10 Y al final Nosotros los hombres Terminamos agregándolos Hablaremos de esto Un poquito En un video Adelante Ya saben En curiosidades De Mutant Genetic Gladiator Y también hablaremos Un poco Adelante Sobre las orbes Especialidades de orbes Que orbes Podrías tú Obtener O que orbes Son mejores Para que así No termines Gastando Todo tu oro Esas cosas En vano Hablaremos de orbes Y esas cosas Cual orbes Sería mejor Para cual mutante Cual orbes Sería mejor Para tal mutante Dicho todo esto Espero te haya gustado El video No te olvides Suscribirte a mi canal No soy A tus Game Makes Dale like Comenta Y compartir Un besazo Un saludo Chau chau